Como la sierva de la, las corrientes de agua, así, y, y, mi alma Mátate de ti, Dios mío, mi alma tiene sed de Dios, de Dios mío, cuando podré ver el rostro de Dios, mis lágrimas son la noche mía. Mientras mis enemigos, me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y de este reto de mí Espera en Dios Espera en Dios Y volverás a ganarlo Y volverás a ganarlo Y volverás a ganarlo Espera en Dios 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 Y volverás a ganarlo ¿Cuántas veces he dicho A mi nunca ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor Espera en Dios 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 Espera en Dios